Los fiscales de Estados Unidos están investigando las relaciones de los fondos de cobertura con Binance por infracciones en el blanqueo de capitales. Los fiscales de Estados Unidos están investigando las relaciones de los fondos de cobertura con el exchange de criptomonedas Binance por infracciones relacionadas con blanqueo de capitales. Según fuentes anónimas citadas por el Washington Post, la Fiscalía del Distrito Occidental de Washington, en Seattle, citó a las empresas de inversión para que facilitaran los registros de las comunicaciones con Binance en los últimos meses. Las supuestas citaciones no significan que los fiscales vayan a presentar cargos contra el exchange o los fondos de cobertura, pues las autoridades aún están evaluando las pruebas y un posible acuerdo con Binance, según especialistas legales. Binance no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Cointelegraph. Binance está bajo investigación en Estados Unidos desde 2018, cuando los fiscales comenzaron a investigar una serie de casos sobre fondos ilícitos que se movían a través del exchange. Las presuntas infracciones incluyen la transmisión de dinero sin licencia, la conspiración para el blanqueo de capitales y la violación de sanciones penales. La ley de secreto bancario exige que los exchanges que realicen negocios, sustanciales, en Estados Unidos se registren en el Departamento del Tesoro y cumplan la normativa contra el blanqueo de capitales. El director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, reconoció al Washington Post que la empresa tuvo un enfoque deficiente del cumplimiento normativo en sus primeros años, pero ha realizado importantes inversiones en programas de cumplimiento. Para cumplir con las sanciones globales, Binance se ha unido a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones, o ACSS. El 6 de enero, la criptobolsa anunció que su equipo de cumplimiento de sanciones recibiría formación de certificación en la ACSS. Se espera que la formación de la ACSS instruya al equipo de Binance sobre las directrices de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos y les informe de los posibles riesgos de infracción. Binance se unió recientemente al grupo de presión estadounidense de criptomonedas Chamber of Digital Commerce, tras recibir críticas por no estar regulada. El grupo aboga por una serie de políticas públicas, como la paridad fiscal para los activos digitales, la normativa contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente para los criptointercambios, una mayor claridad normativa para los tokens de seguridad y la investigación sobre las monedas digitales emitidas por bancos centrales. ¡Suscríbete al canal!